Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy les traigo la lectura de otra entrega de Desarrollando América Latina, en su versión en español, escrita con toda una celebridad latinoamericana en lo que tiene que ver con acceso abierto, ciencia abierta y estos temas. Se trata de la colega Dominique Bavini. Vamos allá. La ciencia latinoamericana debe ser de acceso abierto, iniciativas y retos actuales. Como de costumbre, voy a compartirles esta versión en español del artículo en la descripción del video, así como la publicación final en inglés. Resumen. Las iniciativas de acceso abierto de América Latina se construyeron sobre las bases sentadas por las redes cooperativas de información regionales, bases de datos e índices que se empezaron a desarrollar desde los años 70. El acceso abierto tuvo un temprano comienzo en la región durante los años 90, ya que antecede a la Primera Declaración Mundial de Acceso Abierto. Este artículo resume las razones detrás del surgimiento del acceso abierto en la región, brinda detalles y datos sobre las iniciativas más sobresalientes y discute algunos de los retos actuales para seguir avanzando en esta arena. Introducción. El desarrollo de las iniciativas de acceso abierto en América Latina surge por varias razones, las cuales podemos clasificar en económicas, relativas a las bibliotecas, tecnologías, además de limitaciones de visibilidad y por el mismo trabajo de los pioneros de la región. Las razones económicas se relacionan directamente con los costos de las publicaciones científicas, tanto en lo que respecta a su producción, acceso y los costos de envío a los suscriptores y a las bibliotecas si son impresas. Las razones relativas a las bibliotecas tienen que ver con su entusiasmo por el acceso abierto debido principalmente por las dificultades aún no superadas, principalmente los costos de suscripción a las revistas impresas y a las bases de datos académicas digitales del circuito editorial comercial y además porque tradicionalmente el préstamo interbibliotecario entre ciudades y países de la región ha sido limitado o casi inexistente debido a los costos del correo postal. Otra razón del surgimiento del acceso abierto en la región tiene que ver con limitaciones de visibilidad de la producción intelectual local, nacional y regional en los tradicionales índices internacionales de Web of Science y Scopus que sólo reflejan una mínima parte de esa producción. También relativo a la visibilidad se encuentra la limitación de tiraje que tradicionalmente tienen los documentos académicos en la región, en promedio no más de 300 ejemplares para revistas y 500 para libros académicos. Las implicaciones tecnológicas facilitaron enormemente el desarrollo del acceso abierto, ya que se aprovecharon las oportunidades de Internet, la web y los software libres para repositorios y para la edición de revistas, principalmente el Open Journal System, utilizado por 1939 revistas de la región para 2013. Finalmente, el trabajo de los pioneros de la región, incluyendo las bases de datos Clase en 1975, Periódica en 1978 y Latíndex en 1995, las cuales fueron desarrolladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas iniciativas se desarrollaron para proveer información sobre las revistas de la región y fueron un fuerte incentivo para desarrollar nuevas iniciativas regionales como CLACSO, Cielo, Redalic y La Referencia, que fueron concebidas para proveer acceso abierto a los textos completos. Estas últimas iniciativas son todas dirigidas por la comunidad académica con fondos públicos, por lo que han permitido superar muchas de las restricciones sobre el acceso a los resultados de investigación de la región que fueron mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la limitada visibilidad se vio rápida y drásticamente mejorada por las iniciativas de acceso abierto mencionadas arriba, las cuales reciben juntas millones de descargas por mes. El desarrollo de las iniciativas de acceso abierto en América Latina. El contexto histórico en el que surgieron las primeras iniciativas regionales de acceso abierto se caracterizó por el acceso a la información científica por medio de una tradición de sistemas regionales de información con nodos nacionales contribuyentes. Ejemplos notables, además de los ya citados, son la Biblioteca Virtual de Salud de Brasil en 1998, la Red de Bibliotecas Virtuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, desde 1998 para las Ciencias Sociales y la Alianza de Servicios de Información y Documentación Agropecuaria de las Américas, el CIDALC, creada en 1999 para ofrecer información agrícola, pecuaria, forestal y ambiental. Estas iniciativas son importantes ya que sentaron las ideas básicas detrás de la Scientific Electronic Library Online, Cielo, la cual arrancó en 1997 y basada en Brasil. Funcionar con un sistema cooperativo de nodos nacionales, proveer un desarrollo original y conseguir resultados destacados a nivel internacional. Luego, se encuentra la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Redalic, establecida en 2003 y basada en México. Además, en un evento regional de Cielo en 2005, se realizó la firma de la Declaración de Salvador de Bahía sobre acceso abierto, un antecedente importante que no se suele mencionar entre otras declaraciones, por lo que debe incluirse cuando se mencionan tales declaraciones de acceso abierto. Vale la pena señalar que casi todas las iniciativas regionales anteriormente mencionadas y que sentaron las bases para el desarrollo de acceso abierto en la región, precedieron a las primeras declaraciones mundiales del tema, Budapest en 2002, Berlín en 2003 y Bethesda en 2003. En consecuencia, podemos afirmar que hemos tenido una adopción temprana y amplia del acceso abierto en la región. Las iniciativas Cielo y Redalic son de referencia obligatoria y en cuanto al acceso abierto de la región, ya que indizan las publicaciones de calidad de la región y han avanzado también en brindar indicadores para evaluar el impacto de las publicaciones y de los investigadores que publican en ellas. De hecho, juntas y sin duplicación, se indizan más de 1.300 revistas de la región y se provee el acceso abierto al texto completo de estas revistas. Por otro lado, podemos volver a mencionar los portales de revistas regionales que son gestionadas por medio del software libre OJS, para sumarlos a este recuento general. Finalmente, la iniciativa más reciente de la región en cuanto a acceso abierto es la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, la referencia, esto para el año 2015, que fue establecida en 2012 y es la red interoperable de los sistemas regionales de repositorios digitales, incluyendo a la fecha nueve países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Esta iniciativa ya ha cosechado más de 800.000 textos completos de esos miembros nacionales en América Latina, para 2015 nuevamente. La referencia, al igual que OpenAire en Europa y el Shared Access Research Ecosystem, o SHARE, en América del Norte, son iniciativas regionales que buscan abarcar los repositorios de una región y hacerlos interoperables con un buscador general. Todas estas iniciativas regionales son miembros de la Confederation of Open Access Repositories, o el COAR, que busca avanzar en el alineamiento de las redes de repositorios regionales. Retos actuales, para 2015 nuevamente. Los retos actuales para el acceso abierto en la región comprenden el logro de la interoperabilidad entre las tres grandes iniciativas, es decir, la Referencia, Cielo y Redalic. Además, la interoperabilidad debe incluir a los repositorios temáticos de la región y también es necesario que las principales universidades, en cuanto a producción científica, desarrollen sus repositorios institucionales, si es que no los tienen. De hecho, el tema repositorios institucionales es un desarrollo más reciente en la región. Por otra parte, ya existen las primeras legislaciones nacionales que exigen el desarrollo de repositorios nacionales, lo cual permitirá un avance más importante en esta área. Se han aprobado las legislaciones de Perú en 2013, Argentina también en 2013 y México en 2014. Además, hay legislaciones que están siendo debatidas en los congresos de Brasil y Venezuela. La investigación sobre el acceso abierto en la región ha recibido apoyo recientemente por parte del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, o el IDRC, de Canadá, para permitir que los investigadores de la región avancen en lograr un mejor entendimiento y descubrir las particularidades del acceso abierto latinoamericano. En cuanto a indicadores de impacto del acceso abierto en la región, es un tema que requiere una examinación, estudio y desarrollo más exhaustivo, ya que hay buenas oportunidades de analizar la inclusión de los indicadores de acceso abierto producidos por Cielo, Redalic y los repositorios en general en los sistemas de evaluación de investigadores, complementando los indicadores tradicionales de Web of Science y Scopus. Esto sigue siendo materia pendiente, ¿no? De hecho, ha habido avances relevantes en el estudio de los indicadores de acceso abierto a partir del caso particular de la región y sus iniciativas actuales más importantes como Cielo, Redalic y Claxo, además de un reciente estudio sobre indicadores Cielo demostrando el impacto público del enfoque latinoamericano de acceso abierto, por lo cual es un tema que comienza a crecer pero requiere investigación y documentación. Adicionalmente, Google Académico facilita las cantidades de citas que reciben los trabajos que están en acceso abierto. En 2014, Cielo comenzó a operar el Cielo Citation Index en la plataforma del Web of Science, el cual permitirá realizar análisis de citas en ese universo de revistas que indiza Cielo. Recientemente, Redalic ha iniciado la colección de informes por país e institución con indicadores de producción científica e indicadores cienciométricos, que ha sido un desarrollo bien interesante a lo largo de los años. Existen algunas cifras que se pueden recopilar y que dan cuenta del acceso abierto en la región, número de títulos de revistas, número de mandatos regionales de acceso abierto, así como la lista de repositorios que existen y la estimación de registros que albergan. En cuanto al número de títulos de revistas, la Tíndex indica que en su directorio hay 18,612 títulos de revistas de la región, 6,545 en su catálogo, títulos que cumplen con criterios de calidad editorial diseñados por la Tíndex, principalmente sobre arbitraje. Y hay que mencionar también un desarrollo mucho más reciente que es el catálogo 2.0 que mejoró sustancialmente los criterios de evaluación de la Tíndex, ¿no? Hay que entender la diferencia, ¿no? Directorio es un registro prácticamente de todas las revistas y catálogos son las que han pasado por evaluación. Y 5,298 de su directorio con acceso abierto a texto completo. El Registry of Open Access Repository Mandates and Policies, el ROAR MAP, registra el número de mandatos de acceso abierto a nivel mundial, de los cuales hay 37 en la región distribuidos de la siguiente manera. Brasil, 16, Perú, 6, Argentina, 4, Venezuela, 4, Colombia, 3, México, 3 y Bolivia, 1. En general, estos mandatos son políticas institucionales que recomiendan más que exigir el acceso abierto, a diferencia de las legislaciones nacionales de Perú y Argentina que se mencionaron anteriormente y que requieren que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos estén disponibles en repositorios de acceso abierto. En el caso de la legislación nacional de México, el depósito es voluntario. Estudios internacionales han demostrado que las políticas de acceso abierto pueden ser más exitosas cuando dichas políticas son obligatorias. En cuanto a la cantidad de repositorios, podemos ver en los números un buen testimonio del desarrollo del acceso abierto en la región, los cuales pueden ser recuperados por medio del Open Directory of Open Access Repositories, el Open DOAR. De dicha fuente, podemos recopilar datos detallados sobre nuestros repositorios, que suman un total de 309 en 21 países, sin contar Redalic y la referencia, porque son otra cosa. Como será explicado a continuación, la tabla 1, la cual fue construida a partir de datos extraídos únicamente de Open DOAR, ordena a los países de la región que poseen repositorios por la cantidad de los mismos. Estos números no incluyen Redalic a la referencia, ya que Open DOAR los cuenta como repositorios de México y Argentina, respectivamente, lo cual es incorrecto. Sin embargo, estos números sí incluyen los nodos nacionales de cielo, los cuales están registrados en Open DOAR apropiadamente. También, por medio de los datos de Open DOAR, podemos calcular un aproximado del número de registros en los repositorios de la región, los cuales suman un total de 3.882.830 registros. Obviamente, tantos años después, esto tiene que haber crecido considerablemente. Este número total de registros se deben, en gran parte, a las colecciones de tesis digitales de Brasil con el IBCT, 267.000 los textos completos de revistas iberoamericanas en los repositorios regionales Cielo y Redalic, respectivamente, 564.000 y 400.000, además del cosechado regional de repositorios nacionales, la referencia con 800.000 para aquel entonces. Existen también implicaciones económicas para la región que deben considerarse, ya que dos tercios de la investigación y su comunicación en revistas se financian principalmente con fondos públicos. América Latina no ha tercerizado la producción de revistas al sector comercial, salvo ciertas excepciones que sí las hay por allí, a diferencia de Europa y Estados Unidos, donde las editoriales comerciales ahora están promoviendo el modelo de negocio pagar por publicar, por medio del infame APC, la cuota de procesamiento de artículo, para publicar en acceso abierto, también conocido como de vía dorada híbrida. En consecuencia, se presenta el riesgo que el modelo comercial de acceso abierto del norte sea promovido y adoptado en nuestra región. Consideramos que este modelo de negocio es un riesgo, ya que traería dificultades económicas a los investigadores, sus presupuestos para proyectos de investigación y sus instituciones que necesitan publicar en revistas de acceso abierto y no puedan costear los APC bajo los costos del mercado del norte. Esto estaría totalmente negado, sería imposible. O que solo publiquen los que tengan o consigan el dinero para publicar bajo este modelo, lo que pasa tradicionalmente cuando se quiere publicar en revistas de tipo dorada internacionales fuera de la región. Estos costos podrían aumentar el costo de la investigación y en general perjudicaría económicamente a todo el ecosistema de investigación y publicación científica regional, el cual se maneja hoy en día con fondos públicos. Por otra parte, un modelo de pago sobre el acceso abierto le restaría fuerza a la comunicación científica del sur global, lo cual sería obviamente perjudicial para la ciencia latinoamericana. Es más, podríamos decir que el sabor latinoamericano del acceso abierto radica en el hecho en que las revistas científicas y académicas son publicadas por las mismas universidades, institutos de investigación y otras organizaciones científicas y académicas, sin ser tercerizadas a editores comerciales que cobrarían APC para publicar en acceso abierto. Por lo tanto, es una tradición regional no llegar a cobrar por publicar. Tendencia que esperamos que continúe. Y bueno, posiblemente podría agarrar más fuerza, aunque sea moral, al haberse establecido más recientemente el término de revistas diamante o platino. Sin embargo, las implicaciones económicas del acceso abierto tienen diversas ramificaciones. Lago argumenta que el acceso abierto envía un mensaje claro a las grandes casas editoriales que cobran altos costos por las publicaciones, no, por las suscripciones, a revistas académicas, pero al mismo tiempo podría perjudicar a las editoriales pequeñas, por lo cual sería pertinente considerar esquemas alternativos de financiamiento para el ecosistema de acceso abierto de la región. La promoción del acceso abierto representa un reto, ya que sus principales promotores son la comunidad de bibliotecarios, quienes comparten información en línea en listas de correos como la lista latinoamericana de acceso abierto y en su respectiva página de Facebook, la cual tiene más de mil seguidores. Bueno, tenía para qué entonces, ¿no? Asimismo, existen eventos anuales como la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales, la Biredial, el cual es un ámbito de intercambio de experiencias entre iniciativas de acceso abierto, además de las iniciativas como por ejemplo la de Claxo, con su campaña de apoyo al movimiento de acceso abierto, habiendo firmado las declaraciones de Berlín en 2003 y la de San Francisco en 2012, además de organizar y participar en eventos de acceso abierto en varios países para la Semana del Acceso Abierto. Sin embargo, se necesita una mayor presencia de actividades de promoción del acceso abierto dentro de los eventos científicos y académicos para llegar a los investigadores, ya que el ámbito académico debe incorporar entre sus actividades las prácticas de acceso abierto de una forma más intensiva. Existe un reto específico para los investigadores que están ubicados en instituciones que no tienen repositorio y los investigadores independientes que desean publicar su producción en acceso abierto, bien sea directamente depositando preprints de sus publicaciones en revistas comerciales, si los acuerdos de licencia de las editoriales lo permiten. Estos investigadores suelen optar por archivar su producción en repositorios temáticos internacionales si existen en su tema. Ejemplos de estos incluyen los ePrints in Library and Information Science, el famoso ELIS para nosotros, el SSRN para las ciencias sociales y ARKIV para las áreas de física, matemática, computación, biología, biología cuantitativa, finanzas cuantitativas y estadísticas. En el mediano plazo se debería esperar que los repositorios nacionales puedan ofrecer la opción de depósito para estos casos de autores que no tienen repositorio en su institución o no están afiliados a una institución. Sin embargo, esto requiere el desarrollo de un sistema para el control de la calidad de los documentos ingresados, así como de políticas y marcos legales apropiados. En general, para seguir avanzando en el acceso abierto como región, es necesario establecer políticas, promocionar mejores prácticas, capacitar a las partes interesadas, invertir en infraestructura, cambiar los sistemas de evaluación científica para que valoren también la producción nacional y regional publicada en revistas de acceso regionales y nacionales de calidad. Debemos considerar que el diseño de una política científica de América Latina y de todas las regiones periféricas del mundo requiere prestar especial atención a los mecanismos que sustentan la producción, circulación y consumo de las revistas científicas. Una cita de Vesuri, Guedon y Certo. Sin duda, también debemos asegurar que ocurra un cambio cultural que es necesario para toda innovación. Y aquí tienen, como es tradición, las referencias citadas en el texto. ¿Qué les pareció este documento? Siguen vigentes algunos de los retos, si no es que todos, ¿verdad? Si el acceso abierto es algo que ha caracterizado a la región latinoamericana, especialmente con lo que yo llamo la joya o las joyas de la corona de América Latina, estoy hablando de cielo, que genera un círculo virtuoso en cuanto a la producción, evaluación y el acceso a la producción científica latinoamericana e impulsa, por supuesto, que las revistas sean más competitivas, si no es que entran, que algunas han entrado en los importantes índices bibliométricos. Pero todavía hay ciertas materias pendientes, ha habido como que ese afán de que entre en la región un esquema como el Plan S, que a mí me parece totalmente ridículo. Y prácticamente uno de los grandes, grandes retos es apoyar finalmente a las revistas diamante o platino. Porque si no reciben APC, que no deberían, por supuesto, pero siempre alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que pagar las cuentas y son revistas que pueden quedar y quedan muy desprotegidas. Si no hay financiamiento para estas revistas, ni tampoco se autosustentan por medio del cobro de APC, que nuevamente no deberían hacerlo, pues ¿cómo pueden desarrollarse? Es así como muchas revistas quedan finalmente abandonadas cuando terminan por ser o por no ser nada sostenibles en el tiempo. Pero bueno, cuéntame qué opinas. ¿Está vigente el artículo? Ya vemos que en cuanto a cifras no, ¿verdad? Pero bueno, espero que hayan disfrutado esta lectura. Será la última del año. Nos vemos en la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias.